Feliz aniversario, felices 112 años Les deseo de corazón Agradezco la formación que recibí del club Y obviamente por todo lo que viví Que fue muchísimo Espero sigan creciendo, lo mejor siempre Un saludo enorme para toda la familia verdorada Chau chau Gente de Ferro, felicitaciones, 112 años Esa maravillosa hinchada Ese cuadro divino, tanta historia Beso, abrazo y a fete Bueno, buenas noches a todos Feliz aniversario En estos 112 años que están cumpliendo Felicitarlos por todo lo que es la institución Por lo que es Ferro Por lo que he tenido compañeros como el Beto Marci Como Cargarré Como muchos jugadores que me han tocado compartir cosas Y realmente me han hablado de la institución Y de lo que fue Socialmente Ferro Con más de 15.000 socios Con lo que era la familia Lo que representaba en todas las actividades Y todas las disciplinas que han tenido Y que han sido exitosos Así que ojalá que sigan manteniendo esa institución Que realmente se lo merecen Por todo lo que hacen Por lo que es el club en sí Y porque tuvieron tanto en el fútbol Como en otras actividades Un técnico como Oriol Que fue un maestro para mí Para lo que significó la formación Y todo de las personas Así que felicitarlos en este día Un abrazo grande para todos Bueno, para los chicos de Ferro Un beso, un abrazo enorme 112 años Que sean muchos más Hola, soy Gustavo Gravia Qué bueno ver tanta gente conocida ahí Feliz cumpleaños Ferro Por estos 112 años de pasión Quién diría Aquellos inmigrantes O aquellos trabajadores del ferrocarril Cuando crearon nuestra institución Que seremos un club largamente centenario Alcemos nuestra copa por ese pasado glorioso Por este presente realmente luminoso Que tenemos Y por un futuro que será mucho mejor Hola gente de Ferro Quiero mandarles mis felicitaciones En estos 112 aniversarios Me inicié en el club Y tengo los mejores recuerdos de él Disfruten este festejo Y les mando un abrazo A toda la familia de Ardolaga Buenas noches, buenas tardes Soy Larry de Clay Un saludo enorme a la gente de Ferro La gente de Ferro Que yo iba mucho a Ferro Te digo más En el 76, 77, 78 Tenía unas primas que vivían A cinco cuadras de la cancha Y cada vez que jugaba a Ferro Y yo andaba por ahí Yo iba a ver porque soy muy fútbol bolero Y siempre hablábamos con el querido Roro Puente En el querido Roro Salíamos después de la función A cenar Y el tema de obligado de conversación Sí o sí Era a Ferro Así que les mando un saludo enorme Y felicitaciones Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Navarro Bueno, les mando a todos los hinchas de Ferro Y al club Por sus 112 años Un feliz cumpleaños Y aguante Ferro Vamos, para arriba Hola, soy Pedro Ibarra Capitán de los Leones Bueno, quería mandarle un fuerte abrazo A toda la gente de Ferrocarril Oeste Y espero que pasen Un lindo fin de semana En este aniversario Un abrazo muy grande De parte de todos los Leones Hola, soy Agustina Cherry Y quería mandarle un beso muy grande A toda la gente de Ferro Que está cumpliendo 112 años Así que lo mejor Diviértanse Y pásenla muy bien Chau Hola El Flaco de Arras Desde la ciudad de Santo Tomé Santa Fe Mando un gran saludo A este maravilloso club De Ferrocarril Oeste Que, bueno Donde jugamos casi Una década Aquí con la camiseta Al año 86 Cuando salimos campeones Que me la volvieron a reintegrar Este año Un amigo mío Que se le había regalado En aquel momento Gracias por todo Club que Que nos enseñó Una forma de ser Y vivir en la vida Y Y nos educó Llevamos el escudo De Ferro Por siempre En nuestro corazón Patria De nuestra infancia Y juventud Peso grande Por 100 años más Larga vida Abrazo para todos Acá estamos con Sheila Queríamos desearles Un muy feliz Cumpleaños 112 años Ferro Un saludo muy grande Tenemos los mejores recuerdos De De la institución Y como siempre digo Ferro Es familia Le mando un abrazo Grande, grande Y saludos a todos Los verdolagas Chau, chau Felices 112 años Club Ferrocarril Oeste Un gran abrazo Para todos Los llevo en el corazón Desde siempre Como cantamos siempre De chiquito Mi viejo Me llevaba a ver A oeste Y me decía Que cueste Lo que cueste Siempre le reconocier Al club Que me formó Que me educó Que me transmitió Valores en familia Cada cumpleaños Felices 112 años Ferro de mi alma Un abrazo enorme A cada uno De todos mis amigos Los que me sigue dando Mi club Ferro Al que llevo en el alma Y no lo traten Y no lo traten De entender No van a poder Se van a querer matar Y vamos a volver Claro que vamos a volver Abrazo grande Para todos Agradezco la oportunidad Que me dieron De poder saludarlos En este aniversario Quisiera desearles Con toda mi energía Que puedan Ahora que recuperaron El club Para la institución Y para los socios Que puedan recuperar El tiempo perdido Y que Dios quiera Tengamos unos 112 años Más De felicidad Y de prosperidad Para la institución Muchas gracias Y felicidades Para todos Amigos de la familia Berdolaga Un placer Estar enviándoles Un gran saludo Que festejen 112 años Del club Tremenda emoción Y tremendo recuerdo Tengo De esa gran familia Y de ese gran club Que me han Formado como persona Como deportista Y que me han dado La oportunidad De vivir momentos Inolvidables Así que Nada Desde acá Mandarles un cariño Muy grande Un abrazo Fraternal A todos Agradecido Siempre De la vida De haber podido pasar Por Semejante Y tremenda Prestigiosa institución Un cariño grande Festejen Y festejen mucho Que son Unos dichosos De poder disfrutar De todo lo que sucede Ahí en Caballito Un abrazo Muy pero muy grande Hola San Julio Pérez Reyes El senador argentino De hockey Los leones Y quería mandarle Un abrazo grande Y saludos al club Ferrocarril Oeste En su aniversario Este año Ferro Ya casi 20 años Que se está Y el cariño sigue intacto Que siga todo bien Un saludo grande Para todos Hola Soy Eduardo Peruchena El entrenador De la garra Quería felicitar Y mandar un saludo Al club Ferrocarril Oeste Que está cumpliendo 112 años Muchas felicidades Para todos Sus socios Hola Mi nombre es Fernando García Arquero de los gladiadores La selección De handball Y bueno Quería mandar este saludo A Ferro Para sus 112 años Y bueno Como yo he vivido Tantos años ahí Y me he formado ahí Quería estar presente Y bueno No quería faltar En esta oportunidad Les mando un abrazo grande Y espero que nos veamos En algún momento Chau Chau